De mañana Muy buenos días amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y nos dé inteligencia que tanto la necesitamos, todos, cada uno de nosotros Yo soy Francis Rodríguez y junto a mi compañero Fulvio Ureña estaremos desarrollando todo el contenido de su espacio de mañana por el canal 10 de Telenor, gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y hacer este su programa número uno de las mañanas Buenos días Fulvio Muy buenos días Francis y gracias a Dios por estas buenas horas de hoy jueves 28 de marzo del 2019 Un abrazo a Raquel, donde quiera esté, que esté ya sanita para que pronto pueda estar con nosotros Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná la provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas jorobadas Gracias también al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico la ciudad de los cruceros, Puerto Plata al 41 a la olímpica, ciudad de la vega al 42 a Sánchez Ramírez la provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca también al 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste y en diferido a las 11 de la mañana a través de Canaan en el 1014 para gran parte de Estados Unidos y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande desde aquí a cada uno de los dominicanos que hace honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo que estaremos llevándole todas las incidencias nacionales, internacionales y locales en materia de entrevistas, comentarios, análisis en esta parte y hoy tendremos en el café caliente a Génesis Ariel Méndez director de Telenor.com Telenor hace cambios en su portal web vamos a estar pendiente cuáles cambios serán de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED que hoy nos dice que las lluvias van a continuar en casi toda la región norte del país hay una vaguada muy activa en casi todos los niveles de la tropóscrea lo que está provocando campos nubosos cargados de humedad que provocan lluvias de débiles a moderadas a veces con ráfagas de vientos y tronada para toda la región norte se espera y se continúan las alertas en nueve provincias es para allá Santiago, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez por desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas y deslizamiento de tierra mantener todas las precauciones bienvenidas sean las lluvias benditas estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy muchas gracias Fulvio muchas gracias por tu informe esto nos permite a todos hacer mejor planificación del día y del siguiente día porque siempre se les da una proyección y mira sobre qué sucederá en el clima y mira Fran la vaguada está localizada encima de lo que era la sequía en la región noroeste allá en Dajabón y Santiago Rodríguez qué interesante qué bendito qué bueno mira Fulvio tú y yo ayer discutíamos previo al tema discutíamos sobre el tema de la reforma y quiero explicarte una posición que tengo respecto a eso porque mucha gente me comentó y yo les ratifiqué que mi posición en estos momentos no estamos compitiendo de cara a cara con un candidato sí, tú fuiste muy claro con eso ahora lo que está pasando es que uno de los candidatos y presidente del partido de gobierno y el mayor opositor del grupo de alitas cortas del gobierno es el que más potente discurso tiene para contrarrestar una reforma a la constitución que ya todos sabemos para qué nada que ver con el orden colectivo sino de un grupo es ahí donde yo pongo mi posición que debiera estar el PRM y todos los partidos que piensan de esa manera apoyando la idea de evitar que se cometa nuevamente un atropello a la constitución ya luego que se pase esta etapa política del país y se defina quiénes son los candidatos cada quien corre por su propia cuenta claro porque de lo contrario atacar la moral y hoy de Leonel Fernández es debilitarlo en esta lucha en la cual todos estamos de acuerdo con él ese es mi punto de vista es que esa es la lucha de nosotros en contra de la modificación en la constitución también y en contra de la reelección nosotros no somos reeleccionistas hoy francis hay un tema me sorprende que aparezca hablando de estos temas bien delicado francis que un miembro de la policía supuestamente preso porque participara en un acto en el acto político de Leonel Fernández en San Francisco el pasado sábado tú recuerdas que yo dije el lunes que hicieron todo lo posible un sector local por evitar presencia masiva de dirigentes y de personas compraron dirigentes y sometieron al terror y miedo de perder sus salarios o puestos donde estaban se asistían pues esto que yo me entero ahora porque lo vemos cuando llegamos al programa tiene sentido las denuncias que me hicieran muchas personas porque fueron tocados con algunos dirigentes y eso definitivamente crea crea una atención mayor al orden democrático y libre de ejercer su voluntad como usted la entienda ahora yo estoy seguro que un uniformado no se verá levantar manos aplaudir o lo que sea mira francis este policía está adscrito a educación es de lo de escolar es de la policía escolar ah que no es policía nacional que no es policía nacional pues peor aún peor aún es de apellido brito y lo grave del caso es que la directora también del ministerio de educación aquí en la región no puede ser porque ya se supone de la facción de leonel él dice que desconoce dice ella que desconoce que desconoce que bueno que me lo aclarara lo que ha pasado ahora esto guarda muy estrecha relación con lo que dijo la hermana del presidente Lucía Medina Sánchez la diputada de la mochilas que y de la que tienen que la super ONG que tienen que cuidar su puesto que fue una amenaza claro fue una amenaza el que no esté con esta dirección ella le hizo creer va a perder su puesto le hizo creer a los alitas cortas le hicieron creer a mucha gente humilde que vive mínimamente con lo que recibe de que es que le van a quitar no es que si usted participe en el otro lado se lo van a quitar desde ya si entonces estas acusaciones y esto y estos hechos y estas medidas son violatoria totalmente al artículo 40 de la constitución dominicana que establece francis entre otras cosas derecho a la libertad y a la seguridad personal ese artículo 40 de la constitución dominicana establece eso el que tiene simpatía por león el que va allá no hay que coartarle su libertad y es el mismo partido bueno puede ser de otro partido pero es que no se le puede coartar la libertad a francis apresar a nadie bien hace la producción fulvio con establecer el artículo 40 sobre derecho a la libertad y seguridad personal de la constitución dominicana esa libertad y esos derechos a la seguridad personal están contenidos como un catálogo de 17 17 puntos de los cuales dentro de ese catálogo la constitución establece toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal nadie puede ser reducido a prisión o prohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente salvo el caso de fragante delito el hecho de asistir a una actividad política de cualquier partido porque usted rinda servicios a una institución del orden político contrario a los intereses de su partido no le da derecho a cohibir a nadie ni apresar a nadie eso no es más que el abuso de poder que vuelvo y repito Fulvio lo que hizo Jan Alain como procurador general recientemente contra la juez una violación al artículo también es una violación a este propio artículo 40 a su intimidad me refiero a la de la jueza a la seguridad personal porque esta jueza ha dictado o ratificado en más de una ocasión penas privativas de libertad hasta de 30 años y ustedes saben como los individuos cuando lo pierden en la batalla delincuencial frente a la autoridad se sienten que que es contra él no contra sus acciones precisas porque daño hacen todo lo desaprensivo a la sociedad pacífica y democráticamente existente dice la parte 3 Francis de este artículo 40 toda persona al momento de su detención será informada de sus derechos saben los derechos los militares o las personas o la persona que detienen a otra lo saben o se lo indican se ha educado para eso no no eso ha sido uno de los problemas principales hay que educar que desnaturalizan el arresto muchas veces por desconocimiento de la propia autoridad es decir toda persona privada de su libertad si no ha sido sometida en el tiempo que dice al juez competente o al juez natural dentro de 48 horas y tomando en cuenta que fue el sábado y hoy es jueves está secuestrado si está secuestrado que tu dices si está secuestrado no hay que ser abogado para eso no hay que ser abogado y este artículo 40 también establece que toda persona eh privada de su libertad sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes será puesta de inmediato en libertad requerimiento suyo o de cualquier otra persona soltaron al policía abrito nos gustaría saber y si está en la policía local o donde que está detenido puede ser en su propia institución porque sé que tienen reglas similares a la de la policía pero realmente estos son policías que no ejercen su función con armas creo no no mira otra parte el artículo 8 que también sale una pregunta digo el artículo 40 eh numeral 8 numeral 8 nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho que violó obrito no para nada que violó obrito que hecho violó él para que lo apresaran el hecho de ir a una manifestación de leonor fernández rey no tiene todo su derecho todo su derecho eso a nosotros nos causa grima porque repito si es como lo ha pensado y lo ha dicho el procurador general de la república que él puede hacer un expediente en el tiempo en el tiempo y en los momentos que él le venga en gana sin poner en conocimiento y eso lo digo para el sistema en general local ministerio público tiene que tener mucho cuidado porque si bien no es cierto porque si bien es cierto usted es enterado de un hecho no de orden público es decir no de un crimen sino de un presumiblemente de un delito que se castiga con pena privativa de libertad ese procedimiento tiene el ministerio público por más libertad y por más derechos que tenga en el ministerio público tiene que cumplir etapas y esa persona que se dice ser denunciada o querellada tiene que tener conocimiento de las acciones que el ministerio público frente a una imputación que se le hace a ese que se le hace a ese ese ser humano tiene derecho a saberlo para poder responder y demostrar sus medios de defensa el sistema se están viendo en pequeño muchas cosas parecidas a esa que planteó el propio procurador el día que justificó una excusa justificando lo ilegalmente planteado por él entonces porque no se cumplió el mecanismo que indica la ley al ministerio público para hacer viable cualquier imputación o posible participación de alguien si eso aquí se está dando señores sepan lo que no vamos a tener vida si eso es una una imagen pequeñita dentro de su mismo partido político un trato de esa manera que será con los demás que están fuera que será con los demás partidos por eso repito en una democracia francis mantén la idea débil en una democracia con fallas institucionales bueno lo está demostrando si un ciudadano no puede ejercer libremente su libertad de movilidad o de asistir o de no asistir y se le impone una medida tan drástica como es la prisión o la detención eso es grave es lo mismo también que nosotros superamos eso hace tiempo es lo mismo que empleados públicos que lo obliguen a un mitin del presidente como lo están haciendo lo están haciendo ahí se está coartando la libertad claro quien sabe si ese empleado público quiere quedarse con su familia claro o tal vez algún proceso de salud claro debe de ir porque si no le van a tomar represalia ese grupo no lo entiende y lo están haciendo y está violando el artículo 40 en algunos de sus numerales de la constitución dominicana pero que vamos a pedirle a estos que están ejerciendo el poder y sometiendo al pueblo a una interpretación a su forma de los derechos que le corresponde a cada ciudadano mira lo que dice el numeral 15 Francis a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedirse lo que la ley no prohíbe la ley es igual para todos solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que no le perjudique totalmente este artículo el 40.15 15 es el que define este episodio que nos hemos enterado y por lo cual estamos hoy usando como medio de comunicación orientar y mandarle el mensaje a la autoridad a la autoridad que no se exceda que ya los tiempos del exceso lo pasamos que ya los tiempos en que estábamos desprovistos de una constitución política como contrato social que es la que tenemos y vuelvo y repito como pedirle a los mismos que la lastiman cuando le da su santa gana la constitución política que es el contrato social de esta nación dominicana precisamente francis esta parte pone en evidencia uno de los peligros de la relación uno de los peligros de la relación que es la permanencia en el poder es endiosarse es el caudillismo es no acatar la constitución como debe de hacerse para todos iguales es violar la privacidad de la persona este peligro es a que nos abocamos también al ver a leonel en su alocución a través de esta imagen eso pone loco a los alitas cortas del palacio como le ha llamado Vinicito y yo lo he acuñado también porque hay que tener alas cortas para ser tan imprudente para ser tan abusadores como lo están ejerciendo ustedes no puedo concebir no puedo entender de ser cierto que mantienen detenido a esta persona porque haya asistido haya asistido y quiero que sepa Fulvio los ataques directos a la moral de leonel fernández y como lo estigmatizan muchos acercándolo a los Feli Bautista a los Díaz Rúa empezó no empezó en los partidos de oposición no empezó en los partidos de oposición no, no, no es que el mismo partido lo tiene esos motes y esa estigmatización de la imagen y figura de leonel fernández como produciendo una destrucción moral frente al país la produjo su propio partido que hoy gobierna como oposición porque las mismas bases me han dicho a mí en su gran mayoría que ahí nada más gobierna un grupito que Danilo llevó de políticos enganchados que no producen bienes políticos y no producen acciones políticas valederas sino acciones abusivas como la que se está criticando hoy y como ese militar adscrito a educación Brito está dentro de educación se fue a preguntarle a la directora regional 07 Mariel Santos sobre esto y ella tiene algunas declaraciones vamos a escuchar no de ninguna manera son unos procedimientos ya internos pero no de nada de Estado ni de nada de eso sino que son procedimientos internos de procesos disciplinarios que tienen que ver directamente con su entidad pues realmente sucedió si que la persona asistió al meeting no estuve presente por lo que ya su entidad le ha dado los requerimientos de un lugar porque no puedo decir si o no porque no estuve presente bueno ella dice que no tiene conocimiento de eso hay que ver que del militar Brito que está escrito educación me gustaría saber si alguien tiene comunicación o tiene un caso como este que trasciende a lo normal me extraña que la directora no tenga conocimiento porque sobrepasa lo normal porque lo normal es que esto no suceda cuando sucede entonces es que causa este asombro porque es un asunto dictatorial lo que lo que lo que ha pasado lo que lo que ha pasado con él puede pasar conmigo puede pasar contigo puede pasar con cualquiera de nosotros o solamente vamos a nosotros de estar alerta cuando nos toquen nuestras puertas o no cuando toquen la puerta de nuestros vecinos como sucedía en la segunda guerra mundial en aquellos momentos cuando masacraban a los judíos y nadie salió a defender a nadie hasta que le tocaron a ellos entonces que también fueron afectados este es un asunto de todo este territorio nacional y las constituciones de todo y la libertad es un derecho de todo y la democracia que nosotros tenemos ha costado mucha sangre ha costado mucho sacrificio y es entre todos que tenemos que defenderla para que no vengan políticos y politicuchos y pseudo-políticos y dictadorcitos a querernos a nosotros coartar las libertades y a querernos quitar este proceso democrático que nosotros tenemos en estos momentos que a los jóvenes a los patricios y a muchos héroes como Camaño a muchos héroes le tocó su sangre su vida su dolor esto tenemos que defenderlo entre todos nos están enviando y volvemos a repetir para recordarle a las autoridades centenares que el número que termina 8815 este puente se desplomó hace dos años en Tenares un puentecito de nada este puente comunica a la escuela y al play unas comunidades muy populares pero alcalde español hágase puente eso es lo que cuesta tres pesos siempre escucho a Raquel hablar de su comunidad de esa zona de la escuela hasta con el sueldo suyo se hace eso rapidísimo nuestros niños están en peligro nadie dice nada pero si a quien de mañana lo estamos diciendo nada ya han caído personas y esperamos que no caigan más vamos a luchar porque se haga este paso peatonal que contribuye a esa comunidad Joel Martínez nos envía miércoles 3 de abril gran bandereo estudiantil 4 de la tarde edificio B UAS recinto San Francisco por la inseguridad o será por la seguridad en rechazo a los asaltos dentro del recinto proceso de carnetización fijo justicia para Vladí ahí está la propuesta de Joel Martínez en la universidad el próximo 3 de abril señores así iniciamos en de mañana no se muevan y regresamos en breve con más contenido bien gracias por permanecer con nosotros en de mañana saludar a Raquel y desearle mucha salud y que se integre pronto realmente esa flor hace falta en este jardín dijo una televidente dijo una televidente no vaya tú no vaya tú a decir igual porque ella no es ninguna flor ella es hermosa ya es una mujer de talento ya pero ella quiere que la reconozcan por su talento por su talento ok porque es un asunto serio lo que hay ahora con este feminismo y estas cosas a veces yo opto por quedarme callado y tú sabes que hago me sonrío y ya bueno ya saben amables televidentes pero es que la queremos Raquel está de licencia pero se recupera a Modesta y a Leonora que la cuiden bien porque la queremos pronto aquí correcto mira a Fulvio y amables televidentes algo hay aspectos que nos preocupa de la crisis venezolana ya veremos que trae Vladdy pero si debo de señalar la presencia de un avión de aviones rusos con pertrechos militares rusos no sabemos si es parte de la entrega de armamentos comprados por Venezuela que ya en el pasado el líder venezolano ofrecido líder venezolano Hugo Chávez había adquirido pero esto tiene que ser analizado de muchas formas porque que busca Rusia en una etapa donde no se prevé ningún tipo de peligro y sobre todo hacer entender que están ahí aún con las amenazas de Estados Unidos ¿sabes qué dijo la ministra de defensa rusa? a Estados Unidos que se salga de Siria si él quiere que nos salgamos de Venezuela es un manejo geopolítico de intereses de los imperios porque Rusia también es un imperio y se miden las fuerzas y usan de instrumento a Venezuela eso es serio sería una película ver un pleito en un territorio ajeno de dos enfrentados es como que vayan de visita los dos presidentes y se bajan a la trompa en el palacio de Miraflores es lo que debieran de hacer entonces yo creo que Rusia en este momento y sabiendo nosotros como el mundo ha visto de mal gusto las actuaciones de Maduro debiera de ceder un poquito y salir de ahí vamos a escuchar ya se escucha la música Francis la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir de mañana de mañana hola que tal hermanos del alma y ustedes bien gracias a Dios desesperado por escucharte aquí presente hermano adiós las gracias como le amanece todo bien bien que bueno que bueno saludo para ustedes mi compañero saludo para todos los demás el equipo que estamos aquí en este control master y a todos los amigos televidentes que están en sintonía con nosotros a esta hora del día miren presidente de los Estados Unidos dice Rusia tiene que salir de Venezuela como Donald Trump en un encuentro con la esposa de Juan Guaidó manifestó que están con Venezuela y que está con Guaidó vamos a escuchar el presidente de los Estados Unidos adelante Rusia tiene que irse estamos con Venezuela estamos con su esposo y estamos con la gente que él representa que es una gran mayoría del país lo que está sucediendo ahí no debería suceder y no se debe permitir que suceda en ningún lugar así que estamos contigo al 100% aquí están las declaraciones ahí vemos la esposa de Guaidó momento de visitar al presidente de los Estados Unidos Donald Trump y ya ustedes ven la reacción por parte de Rusia bueno ya Francia hace un momentito que adelantó miren nueva tanda de apagones afecta a Venezuela el gobierno extendió 24 horas más la suspensión de la jornada laboral y estudiantil en Venezuela por un apagón masivo que paraliza al país desde el pasado lunes afectando las comunicaciones y obligando a las personas a buscar vías alternativas o alternas para cargar los teléfonos móviles oh Dios adelante nos colocamos aquí en la distribuidora Altamira para poder leer las noticias tener señal de los teléfonos porque bueno por cuarta vez nos quedamos sin señal en Caracas ya llevamos dos días y medio ¿verdad? dos días y medio sin luz venimos para acá para cargar los celulares y bueno aunque sea buscar un poquito de señal ahí está señores se mantiene Venezuela apagada apagado este país desde el pasado lunes 30 muertos tras atropello masivo en Guatemala wow un vehículo pesado atropelló a decenas de personas mientras se movilizaba por una carretera en Guatemala el día de ayer unas 30 personas perdieron las vidas de varias más resultaron gravemente heridas reportó el cuerpo nacional de bomberos el gobierno declara tres días de duelo nacional desde hoy increíble 30 muertos atropellados en Guatemala impactante en el ámbito nacional hombre supuestamente mata niño al enterarse que no era su hijo o que no era de él esto fue embonao se desconoce el nombre del supuesto homicida la madre es una menor de 15 años adelante cuando el niño ayer la madre me escribió por messenger diciéndome que su esposo actual se había enterado que el niño no era de él me dice que estaba desesperado de que la vaya a buscar a su casa yo fui y la busqué la llevé donde su padre compré un paquete de pan un paquete de leche le compré lo que necesitaba y le dije que el otro día iba a ir al médico a chequear el niño y todo eso iba a hacer prueba de ADN y que no se fuera hasta que no no supiéramos de que era niño por ahí y cuando él supo que no era de él entonces ¿de quién era el niño? mío siempre he dicho desde un principio el niño era mío pero parece que nunca se lo dijo a él o si se lo digo él pasó como ignorante entonces cuando me voy me voy a la universidad de Cotuí me llamaron a las 8 de la noche que la llamó que le dijo que fuera a la casa que la perdonaba que no importara que el niño no fuera de él que él lo aceptaba eso me dijo ella bueno todo el mundo aceptó y quedamos de que yo pudiera ver niño y a las 12 de la noche eso fue las 8 y a las 12 de la noche cuatro horas después de ella irse supuestamente ella durmiendo según ella dice aplastó el niño están en espera de la autopsia estamos esperando mañana ya para proceder ya en lo que la ley no establezca sea algo involuntario o sea algo voluntario bueno ahí están las declaraciones señores lamentable esto se debe de investigar que pena miren abogan por aprobación de ley del agua que lleva 20 años en el congreso escuchemos a Alejandro Montaz director de la corporación de acueductos y alcantarillados de Santo Domingo adelante las corporaciones de acueductos y alcantarillados que manejamos el tema agua potable para la población entra en el marco jurídico de la ley de agua que fue depositada en el congreso y que ha sido reformada y que tiene 20 años 20 años señores eso llora ante la presencia de Dios bueno ahí está señores miren educación investiga el incidente donde un estudiante ingresó con un machete a un centro educativo así que se está investigando este caso recuerden que ayer presentábamos presentábamos ayer esas imágenes cuando ese joven entró a ese centro educativo utilizando un machete y educación está investigando ese caso en otro orden ya en el ámbito regional local en Villarriba muere hombre al chocar vehículo Víctor Antonio Alvarado de 38 años de edad residente en el distrito municipal de Barraquito falleció a consecuencia de los traumas cráneo encefálico y golpes múltiples en distintas partes del cuerpo tras impactar dicho carro en el cruce San Rafael del municipio de Villarriba miren como quedó totalmente destrozado el vehículo wow así que ahí está este hombre que se desempeñaba como encargado de relaciones públicas en el hospital de esa zona o mejor dicho de recursos humanos así que lamentable este hecho ocurrido por allá en Villarriba miren en otro orden la directora regional de educación niega exista discriminación en escuelas de la región a propósito de la campaña de no discriminación en las escuelas por cuestiones de color de piel religión corte de pelo etcétera la directora regional al ser cuestionada dice que no existe discriminación en las escuelas escuchemos este viernes ya la ADP y tanto la dirección regional vamos a recibir al director nacional de mantenimiento escolar el ingeniero Adolfo Cedeño quien viene a partir de un levantamiento que nosotros le entregamos públicamente aquí a ADP pero que previamente le habíamos entregado a nuestro ministro de educación Antonio Peña Mirabal ese levantamiento de información sobre los centros que tenían dificultades en dos categorías primero extrema y también dificultades leves que las extremas son los casos que vamos a atender de manera inmediata para hacer las visitaciones públicas del lugar y así intervenir de inmediato estos centros educativos ¿existe algún tipo de racismo en el distrito 0706 de parte de maestros hacia los estudiantes? nosotros estamos promoviendo la educación inclusiva respetando los derechos de las personas evitando la estima y la discriminación y sobre todo construyendo una cultura de paz a través de respeto a los demás ahí están las declaraciones de la directora regional de educación Mariel Santos dirigente de ADP asegura existe discriminación en las escuelas de la región dice es falta de educación en el país así que vamos a escuchar a Vicente Almonte dirigente de la ADP en esta ciudad adelante bueno así se expresó el director de la ADP miren el director del comando regional noreste de la policía informa nuevos ascensos y lamenta el suicidio de un agente por ahí en los minas justamente porque no lo ascendieron escuchemos a Horizon Oliven adelante todavía no hemos sacado el balance pero se hicieron muchos miembros de la institución bastante bastante se hicieron pues esta región la dirección regional noreste fue muy beneficiada de los ascensos propósito de eso general ocurrió un hecho donde otro militar decidió quitarse la vida porque entendía que no lo hicieron su parecer sobre él eso hay mucho que se quedan o sea no sé hay que ver la situación de él en ese momento ya eso es muy personal ¿qué te puedo decir? no te puedo decir ninguna opinión porque eso es muy personal ¿qué les ordena? no que esperen su tiempo recuerden que somos 37 mil y pico de hombres y esto es por tiempo en el rango y quizá el señor director tenía el deseo de hacer todo lo que él pudo lo que le permitía su presupuesto que lo va a importar bueno ahí están las declaraciones del general de la plaza orison olivense minaya miren señores ahora sí vamos a ver lo que dice el dirigente Vicente Almonte sobre la discriminación supuesta discriminación en las escuelas de la región adelante no lo han dicho muchas veces los policías los organismos de represión eso es parece parece delincuente parece incorrecta la forma como anda hay educación pero bastante en nivel de educación eso es lo que dice educa en los informes que dice nuestro es muy bajo es más a mí como maestro esto debería dolerme y me duele sin embargo yo sé dónde está parte del problema decir que un estudiante más que por el tiempo que dura en la educación su desarrollo y su capacidad está más conectado con la edad que tenga que con que hay o de miren señores denuncian intentan matar hombre a tiros en el sector San Vicente así lo dio a conocer Antonio Camilo Minaya y su esposa María Teresa Vicente quienes denuncian varios individuos llegaron allá para cegarle la vida a tiro en la calle 1 del sector San Vicente miren por donde entraron las balas veamos el esposo me dice recuélame un café estoy parada ahí en la mesa cuando de un pronto suena ese disparo y yo veo que la hija mía la más vieja está aquí que ella vive allí y empujó a su papá así encima de ese mueble porque ellos fueron muy atutos lo empujaron de una vez que vieron que el muchacho habló la pistola lo empujaron si no lo había matado de una vez donde se paró ahí afuera entonces entró aquí dentro ese hijo mío estaba ahí parado y le quitó el teléfono de la mano encañonándolo eso viene porque desde el domingo que había un problema de la playa mi hija tuvo un problemita con un joven un joven ahí que le dio un golpe ella le puso una querella y hay una orden de arrestos contra él ¿Quién es? ¿Cómo se llama esa persona? De ahí en adelante ha venido esa zozobra de vida porque los papás dicen que hasta que no haya sangre esto no se va a detener Bueno ahí están las declaraciones del señor Marcelo increíble miren por ahí señores este hombre está vivo de casualidad porque fueron a matarlo a su casa miren empresario denuncia robo de dos plantas valoradas en más de 300 mil pesos Julio Marcelino propietario de estas plantas Eléctrica adelante El mes pasado me robaron dos plantas una color mamey y una color blanco en la ciudad de La Vega entre La Vega y Gima Bonao los ladrones casualmente vendieron una de las dos la mamey pero el socio mío estaba en Santiago rentándole una planta casualmente al mismo individuo que se la vendieron y cuando llegaron con la planta dice pero esta la planta mía pero nos falta una planta el viernes le enviaron esta foto que ya la tienen así le quitaron la rotulación vendiéndose a otra persona pero la persona ya había visto las fotos en las redes y me llamaron pero ellos usan el modo que nada más llaman una sola vez de un teléfono y botan el chip ¿A cuánto ascienden las dos plantas? Bueno entre las dos y ciento mil pesos así que damos esta información cualquiera que vea esta planta por ahí puede llamarme a ese mismo número y será gratificado también está Julio Marcelino caramba ya varios días hasta que ocurrió esto en la vega y miren todavía nada miren Haitiano denuncia agentes de migración le robaron sus pertenencias así lo denunció Manius Israel dice que ayer agentes de migración lo maltrataron y le robaron sus pertenencias pese a tener todos sus documentos legales escuchemos al denunciante adelante en Sigual de Macolí esta mañana a las tres se subió un grupo de migración me llevó un celular de cinco mil cuatrocientos con trece mil pesos también ellos me tiran muchos golpes esa migración viene de Santiago si es de migración yo vivo en Sigual de Macolí a las tres de la mañana cuando ellos llegan ellos dicen la migración entonces yo abrí la puerta como le abrí la puerta yo saco mi papel yo tengo mi papel cuando saca mi papel ellos dicen dame mi papel ellos agarran el papel ellos dicen sube el camión abramos en la fantareza cuando yo llegué en fantareza aquí en Macolí ellos me tiran el cane se quedó con el celular con los cuadros también así no es un abuso yo mira como yo tengo la mano bajando pasando la mano con trece mil pesos este es el nacional haitiano miren Telenor continuando con su labor social entrega uniformes a equipo de softball del centro de corrección y rehabilitación el grupo Telenor entregó los uniformes para este equipo la entrega de los uniformes se realiza para la participación en el torneo de softball interpresarial en su versión 21 organizado por la asociación de softball de la provincia Eduardo escuchemos las declaraciones de Julio Vargas presidente Telenor adelante primero como ser humano segundo como empresa seguimos contentos desde el inicio del nacimiento de este centro de colaborar y de ser parte no somos quien para buscar sino que todos al igual que ustedes pudiera estar cualquiera de nosotros sentados ahí porque a veces hay más delitos en el que está suelto que en el que está interno yo lo dije en una ocasión que vine aquí y que me tocó dar unas palabras este no es el momento de buscar este es el momento de en el espacio que ustedes tienen de reflexionar en cada una de sus vidas y de saber que hay cosas más importantes que la que uno estando en libertad entiende que son las que valen vale la familia vale el afecto vale el amigo vale el amor a Dios están las declaraciones de Julio Vargas presidente de Telenor al momento de hacer la entrega de los uniformes a los privados de libertad que bueno miren denuncian contaminación de cañada en San Francisco de Macorí los moradores del sector William Mieses exigen el saneamiento de la cañada campos ya que según ellos el lugar se ha convertido en un vertedero improvisado asimismo señalan que las autoridades se han olvidado del sector y solo se presentan en vísperas electorales veamos bueno completamente la cañada es muy precaria cuando llueve baja completamente con mucha basura mucha mucha contaminación tiene esa cañada y ahí donde yo le enseñé a usted donde está esa señora que están en peligro con esa barranca o sea que podríamos decir que eso es prácticamente un vertedero exactamente la gente la tira de basura hay gente la tira de basura allá y mucho bien el camión viene a recoger la basura pero la mayoría la gente la tira para allá eso no tienen a nosotros tirados como los animales porque son mal olor de pupu y de todas esas cosas por ahí que no hay quien aguante ese mal olor aquí arriba sube mal olor y ese basurero y cada que tiempo pasa el camión por aquí el camión pasa toda la semana por aquí de ahí para acá aquí que no vengan ellos a recoger otro día porque aquí somos como los pavos que los pavos no más valen para la noche buena y nosotros para los boles ¿qué llamados le hace? bueno yo lo que le puedo decir a Ale Díaz que se mire la situación de nosotros los pobres que el que está arriba no se acuerda del que está abajo bueno ahí está caramba muy difícil la situación verdad de esa cañada que afecta la salud de los moradores en ese sector el sector William Mies está representado por muchos años también caramba en un foco de contaminación para San Francisco de Macorís recordarles que el agua número uno de todos los norestanos en consumo es agua Randy Live 100% purificada con sistema Osmosis es tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua de agua Randy Live la número uno que bueno bendiciones gracias si Dios lo permite estaremos aquí temprano mañana de nuevo hermanos del alma Francis Fulvio adiós muchísimas gracias Vlad y feliz día también para ti mucha parte de las noticias siguen los problemas Venezuela los apagones pero este caso que pasó en Guatemala Francis 30 muertos tras un atropello de un vehículo verdad que pasó una máquina pesada un vehículo pesado que atropelló un grupo de gente que se estaban movilizando en una carretera de Guatemala 30 personas estaban viendo un accidente estaban viendo o ayudando y vino entonces ese vehículo y lo impactó que pena tres días de duelo tiene Guatemala por esto hay muchísima gente también herida allá y nos hacemos solidarios con el dolor de los guatemaltecos con un accidente tan dantesco como ese que pena mira ver la imagen de Donald Trump y junto a él la esposa joven de Juan Guaidó ella tiene nueve años menos que que Juan Guaidó pero son dos jóvenes son dos jóvenes y la verdad es que esta joven y la misma prensa mundial BBC la califica como que es la verdadera embajadora de la oposición venezolana quien constantemente está saliendo de Venezuela pues esa joven que vemos ahí tiene una vida de activismo político en su comunidad y una de las características que ella tiene es su decidida forma de ser y de alcanzar logros ella Juan la conoce cuando ella hacía de activista en repartir pasquines en apoyo a su partido que la verdad ha decidido y ha tomado la posición de primera dama de la oposición y ahí la vemos en Casa Blanca recibida llevando el mensaje y dándole al presidente de los Estados Unidos un mensaje para el pueblo venezolano y el mundo interesante la participación de esta joven que tiene como carrera es comunicación social y eso le facilita y su lucha desde muy joven y saber que su padre muere luego de una afección de salud y batallar por conseguir respaldo en hospitales y pierde la batalla porque no pudo hacerse el tratamiento por la falta de medicamento lo cual en chance es decir aumenta la voluntad de esta joven mujer esposa primera dama del presidente opositor y encargado de Venezuela eso es interesante saber la característica de estos jóvenes que hoy representan la oposición venezolana y que el mundo lo está viendo con muy buenos ojos porque todos los pasos que está dando el otro son torpes esto de mancillar su propio territorio con fuerzas aliadas y de carácter competitivo con la potencia como es Rusia es una afrenta y más que alejar la solución de Venezuela es una fórmula del permanecer pareciera que es lo último que está tirando así también quiero yo que los jóvenes de aquí se hagan presentes en el accionar político que no sean indiferentes que no sean indiferentes no lo han ocupado en Juca y en unos juegos una cuestión y unas bebederas y una cosa pero el joven dominicano es inteligente se está preparando y ellos saben que deben de estar de frente a la patria por otra parte aquí en Santo Domingo un hombre supuestamente mata a su niño intenta también envenenarse porque supuestamente este niño no era de él se enteró después que el niño estaba ya con unos añitos era un transportista una persona del transporte público y se encerró en su carrito él viajaba de Pedro Brán a Santo Domingo se encerró en su carrito tomó en dos vasos con jugo lo mezcló con un químico que se usa para controlar ratas no voy a mencionar el nombre y luego le dio a beber eso al niño y él se lo tomó también algo señores atroz atroz que no hay manera de narrarlo el niño muere que no tiene culpa él que no tiene nada de culpa él está vivo y cuando salga de su estado de gravedad tiene que pagar entonces en la cárcel también se dañó su vida y hasta dónde llega el ego del hombre hasta dónde llega ese pensar ok te sentí fuiste engañado dialoguen tengan madurez el niño no tiene nada que ver en eso así también han ocurrido otras muertes de hombres que se pegan un tiro cuando se dan cuenta que la mujer le fue infiel por ejemplo por ese ego de hombría que se tiene y llegan a descontrolarse de tal manera que agreden a personas inocentes en este caso como este niño también se agreden ellos y también a otra persona otra tercera persona porque dichosa la mujer que él también no atentó contra ella y en otros casos que se han dado recientemente también lo que lo que evidencia que hace falta mucha educación mucha educación en el hombre para que estos incidentes no sigan ocurriendo y mira qué pena que haya tomado la iniciativa de romper por la parte más débil y el que más necesita de la protección y el que la ley protege precisamente por estos abusos desdichado este hombre pero no tenía derecho no tenía derecho y eso se debe castigar y nosotros lo repudiamos desde aquí cosas como esa no se deben repetir en la sociedad dominicana cuando esto pasa debe servir de referente para tomar medidas y actitudes distintas a la mujer como al hombre saber ser adecuado en sus relaciones la mujer como el hombre deben tener principios no voy a juzgar porque estaríamos estigmatizando a la mujer y recriminándola porque nadie sabe por qué esta relación siendo una mujer casada y un hombre con una mujer casada aunque él sea soltero son cosas que que dañan la relación por más amor que haya hay que respetarse mutuamente y respetar la mujer del prójimo sí claro mira abogan por la aprobación de la ley de agua que hace más de 20 años yo me decía al ver esta noticia qué pena qué pena que nuestros legisladores le hayan dado más tiempo y ocupado más tiempo a esperar que los busquen para que haya una reforma y nuestros legisladores no han puesto atención a puntos fundamentales de protección del agua que Naciones Unidas la asume como parte de los derechos fundamentales y humanos y que nuestra constitución también prevé porque de ahí depende la vida humana señores así es de la política del Estado dependerá la protección a medios y mecanismos de producir y conservar agua como reserva para la vida humana y la propia constitución y las normas y los tratados establecen que no solo la conserva la producción del agua sino el acceso del ser humano a ese bien que es el agua potable tenemos un contacto vamos a darle paso buenos días buenos días buenos días doctor Vargas como está bien bien que bueno que están tocando ese tema porque yo creo que este pueblo lo que le está haciendo yo no sé cuándo le va a llegar la educación porque estamos hartos de leyes la ley nadie la respeta tenemos los semáforos nadie lo respeta una luz que se está viendo ahí pero yo lo que creo es que aquí también hay que controlar las tracciones de materiales de los ríos es que usted no puede tener dos mil camiones sacando materiales de los ríos de una manera indiscriminada no han dejado nada en las ciudades han acabado con árboles que tenían 500 años y lo que usted lo ve que le meten una pava y lo derruman para hacer un edificio yo creo que eso debe tener una consecuencia y que debe tener un límite no podemos estar pegando los ríos para usted hacer una pared y hacer una construcción entonces yo creo que la ley de agua no tiene ningún sentido si no hay consecuencia ya ese crecimiento demográfico que ha tenido Macoría el país entero ya eso no es posible seguir permitiendo que usted haga lo que usted quiera hacer porque esa tierra es suya ese solar es suyo y usted pone lo que usted quiera poner ahí y nadie le dice nada no, ojo precisamente ojo muchas gracias el derecho a la propiedad de usted disfrutar y disponer de ella libremente tiene sus límites como todos los derechos fundamentales hay límites usted tiene cada uno de nosotros es poseedor en la igual proporción de esos derechos ahora para usted ejercer a plenitud ese derecho de propiedad debe usted saber que tiene unos límites por los cuales debe regirse y esas son de las cosas entonces la constitución recoge como punto y lo fundamentaliza el agua que la ley ha de regular y 20 años no nos ponemos de acuerdo teniendo un país que pluralmente es viable pero hay una creciente y rápida introducción a la destrucción de árboles lo de Guayguila en la vega ya la fuerza nacional progresista asumió de que fueron manos criminales las que ejercieron para incendiar esa parte de esa loma de Guayguila vega que ustedes saben la belleza que es esa tú sabes por qué tiene 20 años porque los empresarios los políticos corruptos y poderosos no les interesa que se apruebe la ley de agua pero aquí hay que aprobar la ley de agua porque el agua tenemos que reguardarla es un derecho de todos nosotros el derecho a tener agua y de calidad y esto lo que pasamos ayer del joven dice que educación investigue esperamos que nos dé una respuesta educación y un ejemplo contra ese joven que nada no se puede tratar ya como niño no jamás entonces la parte más importante es que tengamos claro que debemos de avanzar como país y que estas noticias no nos sigan invadiendo así es manténgase ahí tenemos más aquí en de mañana vendremos en breve con nuestro café caliente Genesis Ariel Méndez director telenor.com nos hablará de cambio en la web de telenor gracias por permanecer con nosotros y luego de esta gran entrevista con Genesis y esas informaciones sobre la página web de telenor.com.do no solamente falta que usted nos vea a través de ellos después que salga de la casa Fulvio en diferido claro y si usted quiere verse bien y también cuidar su vista óptica máxima visión solo marca solo prestigio en este mes de marzo declarado mes de la vista mes de la vista en óptica máxima visión solo marca solo prestigio marcas internacionales y nacionales los mejores cristales monturas de todos los colores profesionales nacionales internacionales análisis de la vista gratis descuentos a montones en este mes de la vista en óptica máxima visión solo marcas solo prestigio calle la cruz esquina castillo óptica máxima visión y decirle que en las guaranas ya no tiene que salir de las guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado repleto y por departamento vegetales frescos cuidado personal departamento de comida de natados todo delicates el licor store un stand de telenor para realizar los servicios que ofrecemos área de electrodomésticos escolares cafetería heladería en fin todo estamos en la calle principal 34 a las guaranas aceptamos tarjetas solidaridad y recuerde que tan nuestro como las guaranas supermercado almantar señores aquí en San Francisco de Macorís una señora que tiene su domicilio que tiene su casa que se está derrumbando la parte del patio lleva más de 7 años buscando una solución a esto pidiendo ayuda a los diferentes medios y mira Francis como se ha ido llevando toda la calzada en las condiciones que está esta mujer ya no encuentra que hacer y la casa está en peligro de perderla de perderla y ella hace la denuncia nuevamente buscando que las autoridades el ministerio de obras públicas la gobernación bueno porque la escuchen y que se le pueda corregir yo estoy confiado de que Juanito está viendo este programa como siempre y que tomará medidas sobre esto a nuestro gobernador Juan Antigua que vaya en auxilio y sé que lo hace por vocación sin importar color como él lo dice sin importar eh líneas políticas y este es un momento que ya a 7 años la autoridad ha debido de tomar medidas y cartas en el asunto para que esta señora que no tiene los medios de haberlo tenido lo hubiese solucionado ella vamos a escucharla Fran vamos a escuchar a la señora en sus declaraciones la situación es que hace ya 6 años ya para 7 que se derrumbó esto que había una mata de manguay la mata se la fue rulliendo la cañada por abajo hasta que se fue la mata y se fue todo ese tejo que eso la llegaba hasta allá que era grande eso la hay para atrás miren la forma que está allá que le han dicho las autoridades bueno que van a arreglar que van a echar unos gaviones aquí y nunca lo han venido a hacer llegaron hasta lo midieron desde ahí y que para de bien la cañada de aquel lado donde están los platanitos te ves quien le prometió el gavión que institución la de Alex Díaz y que tiempo hace de eso ya eso va para 7 años ya para abril y no le han dado respuesta y no le han dado respuesta que llamado te le hacen a las autoridades bueno que nos ayuden que hagan algo pero nosotros que estamos a derrumparnos con su casa de aquí y somos dos personas mayores ya que casi no nos sabemos defender y nosotros no trabajamos ninguno de los dos ustedes ven la situación de esta señora y que nuestro espacio nuestro programa se hace eco y pide a las autoridades que por favor vayan en auxilio que hay posibilidades muchas posibilidades sé que la tienen y a nuestro gobernador al propio alcalde que se cumplan las promesas que no haya una promesa en el aire porque esto es de poco tiempo hoy es ella mañana puede ser tú mira saludar a los amables televidentes del whatsapp que han estado en contacto con nosotros y uno de estos es que me envía el niño Ali David que hoy cumple siete años felicidades flaco de su madre un joven mírenlo ahí al lado del escudo nacional Dios te bendiga Ali David tu madre te felicita y nosotros también Juan Carlos de de Zenoví dice salió a trabajar y no aparece esta joven que pena ojalá que regrese y que esté bien seguimos entonces el número que termina 99 85 esto es un parece ser unos videos pero la descarga falló y dice Gilles Fernández en el 2002 si la recuerdo planteó la ley de agua y ahí está una parte constitucional que es lo que hemos estado que es lo que estamos hablando hablando hace rato del artículo 15 del recurso hídrico así lo reconoce nuestra constitución el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público inalienable imprescriptible inembargable y esencial para la vida el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso lo saben ciudadanos constitucionalmente el estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la nación bueno gracias ese aporte a Gilles Dania buenos días bendiciones Alex ponte a la pila dice Dania nosotros también le decimos colega Junio Almanza queremos hacer del público conocimiento nuestro agradecimiento a la policía nacional por el seguimiento a nuestro sector los jardines y lograr que esta comunidad los moradores estemos disfrutando de una tranquilidad como nunca antes había notado en este sector Junior Almanza presidente junta de vecinos los jardines primera etapa recuerdan ustedes que él hizo la denuncia aquí y tuvo una respuesta inmediata gracias de nuestra parte a la autoridad no felicitando por la función que deben de rendir sino por atender reclamos perentorios de esa comunidad así mismo Daisy del sector Cecilia Pepín dice buenos días mencionen para todos bendiciones para todos igual para usted y ahora les invito amables televidentes a escuchar el tema central que lo trae Fulvio Ureña veamos muchísimas gracias Francis hoy quiero compartir con ustedes algunos defectos en la construcción de obras del gobierno ¿por qué resaltar esto? señores el presupuesto nacional que son 923 mil millones de pesos para este año 2019 casi en inversión no alcanzan ni 15 mil millones de pesos para hacer las obras hay que tomar prestado y cuando usted toma 100 millones de dólares prestado para hacer una obra esos 100 millones de dólares deben de pagarse a 15 a 10 a 20 años a 25 años con intereses que hay que irlo pagando todos los años y esa obra que costaba 100 millones de dólares es posible que se conviertan en 300 millones de dólares y la tiene que pagar el Estado la tiene que pagar el pueblo dominicano con sus impuestos entonces lo menos que pueda suceder es que las construcciones que se hagan para brindar servicios bienes y también para suplir las necesidades de la comunidad por lo menos deben de hacerse bien hechas deben de hacerse que duren el tiempo recomendado no construcciones que inmediatamente se inauguran están expresando vicios de construcción porque eso cuesta sacrificio todos los ministerios que están abocados a que se le construyan obra está pasando algo similar prácticamente en todos prácticamente en todos por no decir el 100% esas imágenes que ustedes ven ahí son de las vigas que se pusieron para los juegos deportivos nacionales el año pasado en Tenares mírenla ahí no no puede ser la vigas que se pusieron la vigas se derrumbaron se cayeron yo quiero que me pongan audio para que se pueda escuchar lo que dicen los municipios de Tenares ahí si los recuerdo el techo de la cancha municipal de la ciudad de Tenares ha generado dudas entre dirigentes deportivos como es el caso de Elías Polanco que en reiteradas ocasiones había denunciado la situación que se daba en torno a la remodelación de la cancha que era la mayor estafa a nivel deportivo que se le iba a hacer al estado dominicano en representación de lo que es el Ministerio de Deportes y del Ministro Danilo Díaz realmente nos toma de sorpresa el desplomamiento de este techo porque esa obra está cotizada en 11.8 millones de pesos del presupuesto de los 1400 millones de los Juegos Deportivos Nacionales de diciembre del año pasado y entonces nos sorprende ver como esa obra que está presupuestada y ya prácticamente es cobrada en el presupuesto nacional 11.8 millones de pesos entonces ahora nos dicen que la obra no fue licitada sino que se le dio de manera directa a un ingeniero del Ministerio de Deportes para que sea el que la construya fíjate que la estructura que se está colocando en ese techo es usada la trajeron la trajeron señores eso es una denuncia grave gravísima pero apenas hace tres meses si hace tres meses pero que oye no llegaron a techarle y ya se cayó tú te imaginas que eso llegue a terminarlo y los muchachos crean que eso esté lleno de jóvenes hoy estuviéramos llorando lágrimas hoy estuviéramos llorando lágrimas hoy estuviéramos llorando lágrimas no 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 entonces de hecho esos juegos se armaron por ego sí del patriarca que había que hacerlo o hacerlo sabiendo nosotros que como política del estado no existía aunque sí estaba mencionado hace ya tiempo que se iban a realizar ahí pero no se previó no se hizo a tiempo mientras tanto se usaron mil cuatrocientos millones de pesos que no se sabe a dónde están del pueblo dominicano que dónde están los resultados qué fue lo que pasó ahí cómo se usaron ya se auditaron ya se les dio informe al pueblo no no se les dio pero esto pasa en el ministerio de deporte vamos a ver qué pasa en el que habrá Ibaez en la sala de emergencia en Santiago remodelada costosísima hay que ver lo que pasa ahí desde que cae una gota de agua inmediatamente acampa adentro se manifiestan los vicios de corrupción también en el ministerio de salud pasa lo mismo que pasa en la parte del ministerio de deporte veamos en el ministerio lo que la producción tiene si hay una parte ahí que se le envíe del ministerio de salud de lo que está pasando en el cabral Ibaez por las lluvias que cayeron esa parte ahí por favor que me la busquen me la ubiquen que está interesantísimo ver cómo en la sala de emergencia del cabral Ibaez de Santiago remodelada con un costo altísimo con las lluvias de ayer con las lluvias que hubo ayer dos o tres aguaceros que han caído que estamos esperando mucho más para que este suelo se humedezca con esas lluvias señores eso estaba era acampando adentro era lloviendo adentro eso estaba era llovía más adentro que afuera y las lámparas pestañando todos los equipos con una emergencia en la sala de emergencia guardándolo y protegiéndolo para que no se dañaran por las condiciones de los vicios de construcción y qué decir del ministerio de educación de las escuelas que se han hecho a las carreras muchísimas escuelas con vicios desde que hubo un movimiento pequeñito pequeñito que no fue un terremoto que digamos que no pasó de cinco si acaso llegó a 4.9 inmediatamente se manifestó los agrietamientos en las escuelas vicio de corrupción por donde quiera llueve inmediatamente las escuelas están al grito escuelas que se le dañan todos los equipos niños que se mojan adentro y nuevas nuevas esto es lo grave esto es lo grave y ya vimos también los ejemplos de lo que pasó en Santo Domingo con los hospitales recién inaugurados el mismo Darío Contreras recién inaugurado lloviendo adentro ahí vemos la sala de emergencia esa es la sala de emergencia del Cabral Ibaez en Santiago esa partecita que está ahí grabada que a veces se la ponen así de lado para que puedan ver la cantidad de agua que cae observen esta lámpara la cantidad de agua que cae de ahí arriba ese es el techo esa parte que está a su mano derecha observen eso observen eso señores así está lloviendo en la sala de emergencia del Cabral Ibaez en Santiago eso es una vergüenza y si el presidente viera escuchar el clamor del pueblo ministros que tienen bajo su responsabilidad esto debieran de estar cancelados y debieran de estar también sometidos y todas las empresas que trabajaron en esas construcciones debieron de estar sometidas legalmente por esos vicios de construcción y hasta que aquí no haya un régimen de consecuencia y que se respete los recursos del pueblo lo que el pueblo tiene que pagar con sudor y sangre eso va a seguir continuando mientras aquí haya que pagar coimas para que le puedan sacar las cubicaciones mientras aquí haya que pagar coimas para que puedan salir los pagos desde la parte del gobierno a las empresas van a haber esos problemas mientras aquí los suplidores tienen que estar callados porque si no lo amenazan si no no le van a pagar mientras esto esté sucediendo esto va a ser un desorden total porque para construir con calidad se necesitan materiales de calidad y si usted usa materiales de calidad como se lo exigen las licitaciones que se hacen entonces usted no va a poder pagar coimas no va a poder pagar sobornos no va a poder pagar comisiones y es por eso que tienen que usar menos cementos y es por eso que tienen que usar materiales de más mala calidad y es por eso que tienen que hacer de tripas corazón para que le sobre dinero para poder sobornar a todo el que tiene la barriga para adelante y es funcionario y tiene decisiones para que le puedan pagar los mismos ingenieros callados y le deben más de 5 mil millones de pesos los mismos suplidores del estado de las comidas de las escuelas y le deben más de 7 mil millones de pesos callados y así sucesivamente se dan las cosas mientras tanto el pueblo tiene que pagar la consecuencia ojalá y no nos toque desastres naturales mayores aún sabiendo que somos vulnerables pero que se incrementa el ser vulnerables cuando se hace de una manera tan bochornosa de una manera tan abusiva cuando se construyen cosas de tan mala calidad hay que buscar régimen de consecuencia y llevar esas empresas al banquillo que le paguen al pueblo necesariamente para que las cosas que aquí se hagan duren duren y sean de calidad y se respete la vida bueno muchas gracias Fulvio vamos a una pausa y regresamos bueno gracias por permanecer con nosotros en de mañana señores nos informan por el whatsapp que hay protesta en el liceo cuidado al caminar o al transitar por esa zona al liceo el cilia pepín hay protesta en estos momentos ya mandaremos las cámaras pero ya al finalizar tenemos un sondeo preparado dos sondeos el primero está usted de acuerdo con la modificación de la constitución para reelección de danilo medina veamos claro que si yo lo veo bien ¿por qué? porque hasta ahora están mejor que los otros presidentes los medios ha hecho el trabajo ok imagínate tú ya estamos cansados de los medios ya vamos a ver si la ley se le dio otra vez no yo no estoy de acuerdo ¿por qué? porque si si se llega a esa conclusión otra vez es hacer una modificación a la ley entonces todo el tiempo todo el que quiera va a hacer una modificación para quedarse para poder por vida yo me considero que eso es como un muestrazo para el país ahora mismo como el país está tan civilizado y si llegas a lograr algo que debieras de lograr uno de los dos tiene la misma sensibilidad de sabiduría los dos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no quiere que se relija? sí ¿por qué? ¿por qué? hay ayuda mucha ¿danilo? sí ¿por qué? porque no hay que queremos a Leonel Fernández sí yo estoy de acuerdo con la religión de Danilo Medina ¿por qué? porque ha sido un buen presidente y hay que dejarlo que el país siga avanzando como va no se puede retener ni un paso atrás Danilo Medina que no le coja que no le tiembla el pulso para decir que la religión va no, no, no ¿por qué? no, porque no porque ya ellos son dueños del país no, no ¿por qué? porque no porque está caliente en el país la cosa está dura ahora mismo porque imagínate para que venga uno peor que se quede que está aquí no hay condiciones aquí no hay oposición ni nada que se quede Danilo ahí no, estamos en esa valla ¿por qué? porque sí ya que cambia y otro con ellos otra gente con ellos otra gente ya estamos jactos de los mismos los mismos cambia este gobierno se ha tragado este país esto comenzó lo están que esa es la palabra y la está cumpliendo come solo nosotros la masa baja hasta lo que estamos es arando es arando que estamos los padres de familia no hallamos cómo sustentar nuestros hijos porque los trabajos no hay trabajo las cosas tan difíciles yo te puedo decir que no estoy de acuerdo con eso con la relación ¿por qué? en realidad la carta magna lo impide y volver a hacer una modificación es lo mismo que la hacen violadores de la misma carta entonces nos piden respeto a la ley y a la constitución y ellos la usan como cualquier cosa como un papel cualquiera entonces creo que no creo que los primeros que están faltando son aquellos que tienen la intención Danilo hizo un acuerdo firmado con el presidente Leónel Fernández donde hay como seis personas que firmaron ese acuerdo de que ellos no podía ser reelegido Danilo Medina para la presidencia de nuevo y él está aspirando a ser otra vez el presidente y ese acuerdo fue firmado por ellos que no puede ser reelegido otra vez para presidente ¿por qué? y tu hermano ¿qué te parece? ¿una reforma a la constitución para que Danilo vuelva? no, no ¿por qué? no, yo creo que este país lo que hace falta es plantar la óleca aquí en ese parque que está ahí con Eduard para empezar a quitar el político y esas cosas no, ¿por qué? no me gusta no me gusta a mí no, ya ninguna la espera de ninguna claro que sí ¿por qué? por la estabilidad que tiene el país Danilo ha mantenido la estabilidad en el país y eso vale hay que apoyar la suerte que fueron cuatro como de quince ¿verdad? sí, correcto porque la gente cuando le hablan reelección solamente piensa en reelección es la constitución la que verdaderamente debemos de defender si estuviéramos en condiciones normales que la constitución no hay que tocarla hablemos de reelección y el pueblo decide si quiere o no quiere porque el voto es libérrimo claro pero por el poder asumir que usted tiene el poder de cambiar la sociedad política que ha generado tener un estado como este no eso genera otra pregunta Francis en el sondeo ¿a quién prefiere usted de presidente dentro del PLD a Danilo o a Leonel? veamos este otro sondeo Danilo que se va a quedar Danilo 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 Ninguno de los dos Danilo Danilo como candidato del PLD Danilo o Leonel Pablo con el mismo Leonel Leonel ¿es dónde? y Danilo bueno para mí Danilo Danilo que siga Danilo Danilo no me gusta Leonel Danilo Danilo entonces Leonel ¿Leonel Fernández? ¿por qué? porque es mejor que ahora Ninguno de los dos ¿Ninguno de los dos? Leonel ¿Leonel? ¿por qué? porque sí porque es la garantía del PLD para el 20 para el 2020 Danilo o Leonel Danilo 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿y usted quiere un presidente mejor que Danilo? no me gusta ninguno más tiene cuatro para ellos esos más listos partidos los que tiene uno acabado viejo ¿cuál es el viejo? Danilo ¿por qué? porque sí Danilo Danilo ¿leonel? ¿por qué? es un candidato más más equilibrado al pueblo ¿cuál es el viejo? pero ¿cuál es el viejo? no, no, no ¿ninguno? cualquiera de los dos ¿el? ninguno de los dos ¿ninguno de los dos? Leonel Fernández ¿Leonel Fernández? Daniel ¿por ninguno de los dos? ¿por ninguno de los dos? ninguno de los dos ahí escuchamos esas son las luchas que deben definirse en ese partido y en el pueblo que hay una cantidad porque han logrado denigrar moralmente al otro 11 a 5 bueno 11 a 5 así es lo penoso es que se esté hablando de eso eso es bueno señores tenemos una noticia de último minuto ¿qué pasó? nos informan que hubo un robo en el ayuntamiento Francis ¿en el ayuntamiento? que hay algunas imágenes sí hay algunas imágenes desconocemos que es lo que está pasando ahí esa es la parte de administración financiera está la tesorería y la parte de administración ¿verdad? pero ¿esto es una academia de música o qué? ¿es una academia de música? ah ok aquí es ok eh ¿y qué se detalla? ¿qué sucede? nos apunta a producción que en la parte de donde dirige y administra la licenciada Daniela parece que hubo algún robo ¿ella es la tesorera municipal? o no gerente financiera gerente financiera ¿hubo un robo? un robo es lo que nos apunta producción ¿pero de qué? ¿de dinero? de dinero no sabemos cantidad no sabemos ¿y la gerente financiera maneja dinero ahí en su oficina? luego se le va a informar más sobre el asunto porque tesorería que maneja el dinero es efectivo y debe demandar pero gerente financiera lo único que tiene como responsabilidad es evaluar la documentación bueno hay que ver dónde fue qué pasó pero fue en esa parte financiera bueno pues aquí hasta aquí nuestra participación por este día y damos paso y saludamos a la doctora Andrea Manjarex con como cada jueves diagnóstico social buenos días doctora de mañana ¡Gracias!